Hoy le canto a mi madre a la mujer que me dio el ser La de ojos cansados y que junto a mi padre yo pude crecer Hoy mi padre se fue para el cielo, nos dejó muy solos, no entiendo por qué Te prometo y madre mía que con toda mi vida yo te cuidaré Con sentimiento Álvaro Cardona Ella es lo que más quiero y le pido a Dios me dure mucho más Ya mi padre se ha ido y solito en la vida no me quiero quedar Hoy mi padre se fue para el cielo, nos dejó muy solos, no entiendo por qué Te prometo y madre mía que con toda mi vida yo te cuidaré Hoy mi padre se fue para el cielo, nos dejó muy solos, no entiendo por qué Te prometo y madre mía que con toda mi vida yo te cuidaré Música